Quisiera reencarnar en ti, tu cara es lo que yo estoy recordando, dando En el día cuando yo te conocí, quisiera yo volver a ti Recuerdo que pasé, tiempo se abarcó, que el daño no quisiera estar en ti Con todos los papas yo solté, que todo nuestro avión vuelva a largo Y me dejaste con las ganas de seguir Con todos los papas yo pasé, ahora mami tú me andas buscando Y no lamento que nadaba arirse Ya más o menos el tiempo, discúlpate Que ya no quiero verte, y no lamento que me estás tratando De esta manera no me pagaste al conuelo que quema Ya más o menos el tiempo ya lo pasé que ya no quiero verte Y no lamento que te vi, que tanto quiero verte Y no lamento que non meandıran que mezclare La cual yo te compra por caballena Ay, mira, ni llora, tú me decías que quedaste sola, y tengo el invierno a ver, que yo sentí, tú sientas ahora. Ay, mira, ni llora, tú me decías que quedaste sola, y tengo el invierno a ver, que yo sentí, tú sientas ahora. Ay, mira, no quiero verte, me superé, no sé qué no sentí, que me lloré, yo a mí te perdiste, yo que soñé, yo a ti yo no está gustando esta nena, y tengo como esa ya la cadena, y tengo mis ojos de arte y molena, tu semana ya abrazada en la rueca, porque hay otra que conmigo se queda. Y será que está en ti, dale lo que yo estoy preguntando, tanto, que aquel día cuando yo te conocí, será yo volver a ti, no, después de lo que pasé siempre lo sabiendo, que en verdad yo no quisiera estar en ti. Con todos los puestos yo soñé, que solo me prohíba a ser para algo Y que te haces con las ganas de seguir Con todos los puestos yo soñé, que una mariposa me está buscando Y lo lamento, nena, ya me superé Me superé, me superé Oye, mami, no vuelvas más Oye, en Guatahua, oye, en Guatahua El loquita El y el temer, oye